Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Paparadizo y sí, mirá la vocecita que tengo porque es re temprano, me acabo de levantar. Hoy es el gran día, gran, pero Martín Fierro Loco que vengo esperando hace 25 años. Tenemos que prepararnos para el día de hoy porque es un día especial, es un día complicado, es un día largo. Mirá mi cara, estoy hecho mierda, no dormí nada. El día de hoy voy a estar tratando de cubrir todo lo que pase durante el día. Por eso arranqué grabar a la mañana temprano, que tengo una gana bárbara, pero no importa. Así que de acá me voy a ir directamente a la peluquería, arreglarme este desastre que tengo a los delos y guardarme la barba. Mirá que caemos así en la madre de infierro y ¿qué hace? Mata a Marley ahí, viste, ya, boludo ya va a haber una, viste, por suerte. Así que bueno, vamos así paso a paso. Primero los pelos, después comemos algo, después nos vamos a poner la ropa, el traje, la cosa loca, ya la vas a ver. Y bueno, nada, quedate conmigo, acompáñame, así me siento acompañado durante este día que tengo un cagazo terrible. Una hora después. Mirá, me vea en el espejo, soy un pelotudo. Y estamos acá con Maxi, acabo de llegar a Barber Club, él es el encargado de arreglarme la cabeza. Del lado de afuera por lo menos, porque en el caso es... Así que me vas a arreglar toda esta porquería que tengo acá y esto que tengo acá arriba. Vamos a dejarte, a dejarlo, impecable para esta noche. Bueno, toda la suerte. Dale Juancito D. Vamos, vamos que se puede, después te muestro cómo me quedo. Mucho, mucho más tarde. Bueno, acabo de terminar acá el señor, tuvo 70 horas de laburo y me quedó bien la barba, me gustó. Lo que pasa es que si te enfocás abajo te hace como papada la sombra, vos tenés que la foto siempre de arriba. Siempre de arriba. Así que no cuéren cámara sobre el aire, ahora para que no se me dote la panza tampoco. Muchas gracias. Te daría la mano porque tenés la mano ocupada con la cámara. Suerte para hoy, eh. Muchas gracias. Ahora seguimos viaje porque tenemos un quilombo terrible hoy. Bueno, ya estoy en el auto por llegar a las estrellas donde me voy a cambiar para ir para los Martín Fierro. Estoy parando el semáforo, no estoy manejando eso. No hay que portarse bien, no hay que manejar. Mientras que uno... Oh, y arrancó de vuelta. Bueno, nos vemos en un ratito en las estrellas. En realidad ya, porque a esto lo editamos el cambio de seguida, ¿entendés? Bueno, acabo de llegar acá a Matices, que es la casa donde preparan todos los trajes y las cosas y demás. Y bueno, me voy a probar un super smoking que ya lo probamos, ya lo medimos, ya le hicimos un montón de cosas. Está acá, ahí. Así que ahora me lo voy a probar para que ustedes lo vean cómo me queda. Y nada, y me digan que me queda bien o que me queda mal, pero igual ya es tarde porque ya lo grabé. Así que no importa. Y acá tengo que salir corriendo porque se me está haciendo tarde y nada a llegar tarde a los Martín Fierro, ¿viste? Me van a cagar a pedo. Me voy a probar esto a la mitad rápido y te muestro. ¡Mormosis, amigos! Bueno, y ya estamos, ¿eh? Ya estamos listos para salir. Mirá, es una cosa de loco. Estoy re contento. Más bien, este botón va... Uy, pero no, super, mirá. Ahí está la cámara, ¿qué tal? Va, este botón va abierto siempre. En realidad, después adentro tengo el chaleco. Esperá que no lo puedo sacar porque con la mano esta con las uras es medio desastroso. Ahí está el chaleco adentro, ¿eh? La camisa, el moño, toda la buena. Estamos preparados para rajar para allá. Un saludo grande a la gente de Matices que me salvó la vida. Ahora voy a poner una fotito en Instagram para que vean la foto de Dianne Veto porque así que es una mierda. No se ve nada, ¿viste? Pero bueno, vamos, ¿eh? Vamos. Ahora ya me rasgo para allá a ver qué invento, a ver quién me encuentro, a ver qué hacemos. Bueno, estoy acá en el estacionamiento de los Martín Fierro esperando al Alfredito Games, que está por ahí dando vuelta. Allá está el edificio donde se va a hacer lo de los Martín Fierro. Así que, bueno, vamos a esperar a qué pasa. Sí, no me voy a cazar. Es el coso este que dice así. Y estoy esperando a Alfredito, no sé qué está haciendo. Está ahí dando vuelta. Está esperando a Guille también. Estamos esperando a VicioSing. Llegamos una hora antes, los nervios, viste, te tienen así como loco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Acaba de llegar el Alfredo. Obvio, todo re bien vestido, papá. Estamos los dos preparados para la acción. Ah, mirá. Esta es nuestra verdadera altura, chicos. Esta es la altura, sí, de grande, ¿ves? Porque si lo ponés así se te nota, no, así se te nota la papada. ¿Cómo es, boludo? No importa, escuchame, estamos esperando a Guille que es que... La puta... Bueno, acá vamos a esperar a Guille que es que y al VicioSing. ¿Crees que lo van a hacer? No, eso es un arco iris. ¿A dónde, boludo? Ah, sí, por un segundo se vio un arco iris. Puedes mirarlo en la edición. Vos sos un drogadicto. 8 PM y un minuto. Acá ya llegó VicioSing. Ahí está Murasaki. Ahí está Alfredito. Que ya no tiene más el pañuelo. Porque el señor se limpió los pocos con el pañuelo de Alfredito. Y acá está Cici Mike. ¿Eh? Y viejito. ¿Qué haces? Así que estamos esperando para entrar porque nos da un poco de cosa entrar porque es un quilombo todo. Vamos a ver qué pasa. La alfombra roja esta, qué sé yo, no sé. Tengo un miedo de pasar por acá. Bueno, Alfredito, ¿no tenés miedo vos? Ponés cara de miedo. 20 minutos después. Llegó el momento de presentarlo a ellos. Nominados, youtubers. Estamos conjugando con Natalia y Alfredito Games. Buenas noches y bienvenidos a la alfombra roja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Espectacular, Alfredito. ¿Qué tal? ¿Todo bien, señores? Bueno, ¿qué se siente estar nominados en la primera entrega de los Martín Fierro Digital? Es una locura. Es una locura. Más que nosotros arrancamos hace muchísimo. Arrancamos el 2009 cuando todavía ni siquiera había YouTube acá en Argentina. Entonces como que lo vimos crecer, ¿viste? Vimos pasar todas las etapas. Y que realmente ahora es como que se reconozca algo que ya, viste, que los medios es medio difícil meter algo nuevo. Que se reconozca este laburo y todo. La verdad que es algo muy copado y muy grande. Más que por Martín Fierro. Esto es una cosa... Un mensaje a todos sus seguidores gamers. Yo les mando un beso grande a todos. Porque si no, por eso no estaríamos acá ahora nominados. Porque las pernas nuestras arrancaron por votación de la gente. Entonces bueno, por ese lado está... Yo estoy muy re feliz. Estoy re contento. No entiendo nada. Y bueno, yo les quiero agradecer a todos por haber hecho la Genki Dama. Desde acá hasta el primer día que empezamos con esto. Y que espero que estén viciando duro ahí a todos los videojueguitos. Que está re bueno. Bueno, bueno, bueno. A vos, aprovechamos, siguen pasando las estrellas acá por la alfombra roja. A ver si pueden venir pasando. Bienvenido. Buenas. Bienvenido a la alfombra roja. Contanos un poquito, esta es tu primera experiencia con los Martín Fierro. Sí, es la primera experiencia. La verdad que estoy contento. Una sorpresa. Quedé en el medio, me entendés. Quedé re en el medio. Mamá, estoy en la tele. Chom. Siempre invitado, siempre invitado. Y por algo estamos acá todos juntos, ¿no? Bueno, ya estamos adentro con el Sissi Mike acá, que está Villosín también. Y Murasaki. Hola, Murasaki. ¿Te puedo poner o qué viene que te lloré la cara? Ponemos la cara de Murasaki. Estamos con Santiago Cunha acá. Es como una especie de Metal Warrior. Y con la señora esposa de Santiago Cunha. Ahí está, para que después nos digan que no la nombramos. Callate. Sí, si él la pone, la ponemos todos. Está todo preparado para la acción. Acá nos dejaron la carta. Tengo la carta, si queremos pedir café, podemos pedir café. Tenemos encima de Casa Guti, mirá. Ahí tenemos todos los chivos, el hotel. Después no van a tener que pagar acá. Más chivos. Más chivos, todo chivo, todo chivo. Una cosa de bloco, hermoso. Un honor. Un honor perrito. Sí, también. Un honor. Qué pelotudo. Pero el honor era chivo. Sabes que yo no conozco a nadie acá. Estoy perdido como chupete en el culo. No entiendo nada. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Me pusieron al lado de la alfombra roja. Espero que me la hagan usar y no me van a poner acá para ver pasar a los ganadores. Encima, Vicocin me quedo por allá lejos. Va a pasar, me va a pegar con la muleta. Tenemos que tener cuidado. Tengo unos nervios que no puedo más. Contale a la gente lo nervioso que estoy. Vos lo podés ver. Va Sol Pérez. Sol Pérez, mandalo un beso grande. La verdad está súper, súper, súper nervioso. Yo me estoy viendo que está con la patita, con la patita, con la patita, con la patita. Y le digo, Juan, relax. Se me va a disparar la pistola. Relax. Se le dispara la pistola y bueno, qué va a ser. Se pudre, se pudre todo. Pero la vamos a pasar bien. Y ahora llegó el momento de otra categoría especial. Llegó otra categoría, esta categoría en la Argentina de furor. Se puede decir que si hablamos del furor en las redes sociales, es una categoría que arrancó con toda esta revolución. Tienen miles de seguidores, miles de adeptos, gente que revolucionó la idea de jugar a un jueguito, como le dirían sus padres, a convertir eso en una profesión. Decilo vos, por favor, Flor, porque yo me estoy entusiasmando. Exactamente, estamos hablando de grandes ejemplos, de gente que es ídolo, tal vez para muchos de los hijos de los que estamos viendo acá. Estamos hablando del canal Gamer 2017. Y los nominados son... Jugando con Natalia. Ven, aguanten. VicioCid. Alfredito Games. Cuando había tanta gente corriendo para todos lados, disfrutando. Y Lina. Era tan lindo. Por favor, Escribana, ya hay confianza, ya nos conocemos. ¿Querés dejarme dos? ¿Cuánta confianza? Ahí está, perfecto, ahí está, perfecto. Me dejó varios. La Escribana me dijo, me da fiaca seguir caminando, breve. Por favor, Florencia. Es mi turno, a ver, vamos a ver el ganador. Chan, chan, chan. Y el ganador es... Jugando con Natalia. ¡Explota Parque Norte! ¡Impresionante! Y mirá lo lindo que viniste, papá. Un aplauso para Juan, por favor. Es uno de los pioneros de esta movida. Está muy bien, sale tranquilo. Entrega por Aptra, Guillermo Belgueri. ¿Puedo hablar tranquilo? Ahí se escucha. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada le quiero... Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, antes que nada quería agradecerle a Aptra. Siempre quise agradecerle a Aptra, es una cosa que... Bueno, le quiero agradecer a Aptra. Y bueno, obviamente le quiero agradecer a mi familia, que me apoyó siempre, a Visosin, a mis viejos, a Gaby, mi novia. Bueno, ahí está Guille, a Alfredito, están todos ahí desde siempre. Quería aprovechar también para agradecerle a Ralph Hayek, que me apoyó desde un principio, igual que a Federico Sealaba. Y obviamente a los más de 2 millones de negros que nos miran todos los días. Así que esto también es para ustedes, porque si no fuera por ustedes, nosotros no estaríamos acá. Así que un aplauso para ustedes y muchísimas gracias para todos. Y así termina todo. Acabamos de ganar el Martín Fierro, el canadero. ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, Guillejegge! ¡Pará, pará, Guillejegge! ¡Vení, peloteo! ¡Madre, que lo parió! Pero gané yo con el sudor de tu frente. ¡Vamos! Bueno, fue muy feliz, estoy muy contento. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron. Mirá como me miras a Ale, boludo. Así que bueno, nada, estoy re contento. Le mando un beso grande y a Tito de Matices que me vistió, porque si no después me van a re... ¡Apia! ¡Eh, yo estoy bien! Esperá, esperá, que también... ¡Hacemos un paneo místico! Mirá. Mirá. Mirá ese smoking, papá. Parezco una persona, boludo, una cosa de loco. ¿Sabés a quién me hace acordar así de golpe a Leo DiCaprio? Dice que lo hago acordar. Pero ganás. Ah, pero gano. Vos ganás. Che, bueno, nada. Un saludo para Alfredito, para Guillejegge, para Elviciozin, para Lina que no pudo venir. A todos, estoy muy feliz, estoy muy contento. Esto de todos nosotros, nada. Espero que el video quede bien, lo grabamos, nos volvimos locos. Todavía no terminó. Todavía no terminó, nos vamos a la prueba. Vamos a poner el de oro, carajo. ¿Ah, el de oro? No, pará, si ganamos el de oro, lo fundimos y nos llenamos de guía. Sí, chau, lo sabés que empezá. Nos vemos, negro, les mando un beso grande. Suscríbanse al canal de Guillejegge, que no suben videos nunca. Y a Juego de Máparadís. ¡Es el todo! ¡Chau! Nos vemos, hasta luego.